Claro que sí. Y quería hacerte una pregunta. En el programa vemos que son a la Universidad de Gallagher y también que es parte de la WFE. ¿Nos puedes explicar? Así es. Entonces, esta persona que está aquí, ella es Tony Holmes. Ella es una persona muy, muy, muy importante. Ella es docente de la Universidad de Gallaudet. Hace parte de la planeación lingüística de allí y también tiene una maestría en leyes. Es una persona sorda y es su tercera generación. Esa generación, ella es una persona sorda de la tercera generación de su familia y apoya y hace parte de la WFE de la Federación Mundial de Sordos. Vamos a en vivo con ella. Los dejo con Tony Holmes. Qué persona más importante y muy interesante el tema que nos va a presentar. Bienvenidas. Hola, hola para todos y todas. Gracias por invitarme a este congreso en el cual también estarán tratando el tema de educación. Vamos a hablar acerca de educación y de inclusión en este momento y también de lo que tiene que ver con la historia de las personas sordas. Voy a aprovechar este momento para hablar acerca de esa historia de la inclusión, lo que vemos acá en los Estados Unidos y también vamos a hablar acerca de el mundo. Cuál es la situación actual del mundo y los problemas que nosotros estamos enfrentando, las cosas también que pueden estar sucediendo en Colombia. Así que entonces, pues vamos a hablar de eso también con lo que tiene que ver con el movimiento asociativo. Siguiente. Un poquito de contexto acerca de quién soy yo. Allí ustedes lo encuentran. Y también, pues bueno, gracias también por el servicio de interpretación que estoy viendo en este momento. En este momento, pues ustedes ven, yo soy Tony Holmes, soy graduada, tengo maestría en educación de niños sordos. Estoy trabajando también en este aspecto y actualmente trabajo en la Universidad de Gallaudet. Estoy en el sector de educación para sordos. Y estamos hablando acerca de esa construcción de identidad de la persona sorda en Gallaudet. Y tengo una maestría acá en los Estados Unidos que tiene que ver con este trabajo que se está haciendo de educación de niños sordos. He trabajado en este aspecto durante ocho años y actualmente estoy trabajando en la Universidad de Gallaudet en lo que tiene que ver con planeación lingüística y del corpus aquí en la universidad para fortalecer este aspecto. No solamente el tema del tema de inglés, sino de fortalecer la lengua de señas. Es un trabajo que recientemente he aceptado y cuya responsabilidad es de fortalecer en todo el país, en todos los Estados Unidos, sobre todo en 80 escuelas que son las principales, fortalecer este tema de planeación lingüística. Bueno, este es un poco de contexto acerca de quién soy yo, cuál es mi trabajo, para que ustedes lo puedan conocer. Y soy asesora en la WFD con todo lo que tiene que ver con la educación de sordos y la lengua de señas. Con la WFD, pues hace unos siete años venimos trabajando de manera mancomunada en este tema de educación. Entremos entonces en materia con lo que tiene que ver con educación inclusiva. Siguiente, muy bien. Ahora bien, es importante que cuando hablamos acerca de educación inclusiva, pues lo veamos desde diferentes aspectos. Y cuál o a qué nos referimos con educación inclusiva, pues vemos las escuelas principales que son para niños, niñas oyentes y que se reciban personas con discapacidad en estas escuelas para que exista esa llamada inclusión. Es el primer modelo, ¿no? Y también encontramos el modelo de la comunidad sorda, que es diferente. Cuando encontramos un niño o niña sorda que inicia su etapa escolar, pues debe tener la lengua de señas como parte de su entorno. Encontrar pares sordos, niños sordos con quienes puedan interactuar y tener educación directamente en la lengua de señas, ¿no? Son las dos visiones que nosotros tenemos. La visión de la inclusión y también la del entorno en lengua de señas. Siguiente. Ahora, ¿qué debemos tener presente? Lo primero es que vamos cuando se habla de inclusión de niños con discapacidad, pues muchas veces pensamos en discapacidad física, en discapacidad cognitiva o en otro tipo de discapacidades. Cuando se habla de inclusión de personas sordas, de personas sordociegas o de personas ciegas, debemos pensar en acceso a la lengua, ¿no? Esa vendría a ser una inclusión de manera diferente y es algo que no se está presentando de manera efectiva. Y cuando hablamos de los niños y niñas sordas, pues se abre un panorama supremamente amplio, ¿no? Pues porque es diferente lo que presentan los niños y niñas sordas a la amplitud de todos los sectores de la discapacidad, ¿no? Aquí los niños y niñas sordas van a presentar una minoría y es diferente la situación de ellos y ellas. Los niños y niñas sordas van a enfrentarse a otro entorno en el cual quizás no van a tener un educador sordo. Cuando realmente lo tienen es totalmente diferente, es un entorno amigable. Cuando no lo tienen, pues quizás el niño o la niña sorda no desarrolla de la manera adecuada su lengua, su identidad. Y es algo que hay que tener presente, ¿no? En ese concepto de inclusión. Siguiente. Ahora, en esta diapositiva se muestra un poco de la situación en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros encontramos que aproximadamente entre un 50.86% y un 53% de los estudiantes sordos, pues, ahí encontramos la mitad, pues, están en escuelas que son generales, ¿no? Que no son escuelas señantes, escuelas regulares. ¿Y qué vemos nosotros acá? Que existe una diferencia al modelo que se puede tener quizás en Europa, en Asia. Son problemas diferentes. Y que al estar ellos allí, son muy pocos los niños que están teniendo este entorno del cual nosotros hablábamos. De el poder recibir la educación en lengua de señas, de poder tener sus pares. Y ese es un problema que no solamente se presenta en los Estados Unidos, sino que es mundial. Siguiente. En esta diapositiva también vamos a ver que existen dos perspectivas. La perspectiva de los niños sordos que comparten con niños oyentes y de encontrar todo lo que ofrece el mundo, ¿no? Cuando existe esta inclusión. Ok. Pues aquí esta es una de esas perspectivas que se tiene. Y la otra es esa perspectiva en la cual vemos al niño sordo que no busca ir a una escuela que quede lejos, sino que quede cerca a su hogar y que pueda compartir con su familia. Pues bien, en estas escuelas que están cerca a los colegios, pues no vamos a encontrar fácilmente una escuela para sordos. Digamos que esa es esa dualidad que se encuentra, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Y aquí también encontramos dos perspectivas. Dos perspectivas totalmente diferentes, en la cual nosotros vemos, pues, los estudiantes sordos que tienen sus pares sordos, que aprecian, que aman su cultura y que no se ven de una manera diferente a la de otras personas como personas oyentes. Son personas que desarrollan esa identidad, que desarrollan el conocimiento a la par, como lo desarrollaría cualquier otra persona, porque lo tiene a través de la lengua de señas, en un entorno señante. Y el segundo es estos estudiantes sordos que se encuentran con profesores experimentados en la lengua de señas y que de esta manera, pues, hacen que se entienda mucho más fácil el tema y hacen que se motive al estudiante. Muy bien. Siguiente. Pero, ¿qué encontramos nosotros acá también? Es importante saber las consecuencias de este tipo de inclusión en las escuelas regulares. Muchas veces cuando es un solo, una sola niña sorda, pues, se termina aislando del resto de la comunidad. Cuando vemos estos entornos en lengua de señas, pues, obviamente, el estudiante sordo está mucho más arraigado con los estudiantes, pero en este caso es mucho más difícil. Claramente hay personas, hay niños, niñas sordas que buscan esta inclusión, pero va a ser mucho más difícil ese entendimiento. En esta clase de relaciones horizontales que pueden tener, pues, los estudiantes, ¿no? Porque aquí va a tener que depender de un servicio de interpretación para poder comunicarse con otros, ¿no? Y poder acceder de manera completa a la información. El acceso a la información escrita va a implicar un trabajo doble para el estudiante sordo y va a ser mucho más difícil. Y en tercer aspecto, encontramos que se encuentran limitadas las oportunidades para la participación y presenta un reto para la persona sorda, ¿no? Cuando está en un entorno señante con pares sordos, pues, hay un entorno de apoyo. En este caso, cuando están incluidos en las escuelas regulares, es un poco más difícil y esto hace que la persona, que el estudiante sordo, se desanime de esta participación que encuentra. De esta manera, pues, vemos que los estudiantes sordos encuentran espacios, pero que el estudiante oyente, pues, sí va a poder participar de ellos y que el estudiante sordo, pues, va a ser mucho más difícil. Acceder a la información, poder participar, poder estar allí, así como lo hace quizás un estudiante oyente, va a ser mucho más difícil. Un estudiante oyente va a tener su par que va a estar hablando en la lengua oral, a diferencia de lo que tiene o tendría el estudiante sordo. Muy bien. Este es una muestra de un poema que he hecho yo en Lengua de Señas, de cómo se ve una persona sorda en una escuela regular o en un entorno donde es la única persona sorda. Se llama, me only deaf, que en español sería, soy la única persona sorda. Y viene de esta manera. Soy la única persona sorda. Y no encuentro más personas sordas, solamente personas oyentes. No pueden enseñar. Hablan a través de su lengua oral. Y cuando quiero encontrar una persona sorda, solo encuentro personas oyentes. Me siento sola y soy la única persona sorda. El éxito es difícil para mí. ¿Pero qué es esto? Me está enseñando. Hola, soy una persona sorda. ¿Eres una persona sorda? Sí, claro que sí, lo soy. ¿Podemos obtener el éxito? Sí, así es. Soy una persona sorda y puedo tener éxito. ¿Lo ven? Este poema viene del corazón y muestra las situaciones que vivimos como personas sordas. Los problemas a través de esta experiencia que tenemos de la vida, de estar en diferentes entornos y de lo que nosotros y nosotras sentimos. Ahora bien, vamos con el siguiente tema. Vamos a hablar acerca de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, en el 2008, ya había promulgado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La cual tiene, pues, varios artículos, pero voy a hacer referencia especialmente al artículo número 24, que habla acerca de educación. La educación para las personas con discapacidad. Muy bien. Y lo voy a hablar a través de cuatro aspectos diferentes que voy a resumir en esta presentación. Siguiente. Lo primero que encontramos acá es este mapa que he usado, he traído a través de la Internet, para mostrar lo que se encuentra en todo el mundo acerca de los países que han aprobado, que han firmado la Convención y su protocolo facultativo. Por ejemplo, Latinoamérica ha hecho un gran trabajo y han avanzado mucho, algo que no se tiene acá en los Estados Unidos. Porque acá, por ejemplo, se dice que ya se tiene una ley para las personas con discapacidad y, por lo tanto, no es necesario tener lo que tiene la Convención. Siguiente. Muy bien. Ahora, estos cuatro aspectos, ¿cuáles son? Vamos a hablar acerca de la política que existe para las personas sordas dentro de las personas con discapacidad. Esta perspectiva internacional que hay acerca de la educación y es una educación, dice que no debe ser segregada, que debe ser tanto para personas sordas como para personas oyentes en los diferentes, en las diferentes etapas de su vida y que no debe segregarse a la persona. Esto hace parte del primero y del segundo, ¿no? Siguiente. Y aquí encontramos también, en este segundo aspecto, una situación y es que dice que las personas con discapacidad pueden estar incluidas en el sector educativo y que deben estar en esta paridad de derechos y oportunidades con los diferentes pares que encuentran en este sector educativo. Ahora bien, cuando hablamos acerca del acceso, deberíamos hablar acerca de acceso a la interpretación o a diferentes tecnologías que puedan subsanar la comunicación de la persona, en este caso, la persona sorda. Y aquí también encontramos que se habla acerca de que esta información que se tiene debe ser una información que sea accesible para la persona con discapacidad dependiendo de la situación de cada persona. Que no sea simplemente algo para todos, sino que permita una verdadera accesibilidad y que de esta manera, pues, obviamente, se logre este objetivo de encontrar una inclusión total, completa. Y en los Estados Unidos, pues, obviamente, esto que tiene que ver con este protocolo, pues, todavía no se tiene de manera completa. Los Estados Unidos han firmado, dicen que les parece muy bien, pero todavía no se tiene completo todo lo que tiene que ver con el protocolo facultativo de la convención. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de materiales, es importante también hablar lo que tiene que ver con las diferentes discapacidades. Ahora, una vez abordados estos dos aspectos, encontramos el tercero y cuarto de los que habla la WFD, la Federación Mundial de Sordos, y que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, ya, bien, bien. Lo tercero es que los gobiernos de los diferentes países deben promover que las personas con discapacidad puedan tener acceso a la educación, educación para la vida. Y que no se trate simplemente de dar subsidios o de buscar otro tipo de aspectos, sino que la persona con discapacidad pueda acceder a la educación y de esa manera lograr ese desarrollo. Los gobiernos deben buscar de esta manera encontrar las maneras de asegurar la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, a través de la lengua de señas para las personas sordas, que la comunidad sorda pueda tenerse, tener su identidad, sentirse a gusto con la lengua de señas. Y eso es algo que dice allí en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, hay algo muy interesante que debemos tener presente, y es que cuando se habla de discapacidad, hay una gran diversidad. Hay personas ciegas, personas sordas, personas sordos ciegas, y se deben buscar también las adecuaciones, esos ajustes razonables, para cada una de estas perspectivas o situaciones de la discapacidad, para que puedan encontrarse en un entorno asequible. Eso es lo que dice ese tercer punto. Veamos el cuarto. El cuarto. El tercer punto. 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 Y lo siguiente que encontramos acá es si ustedes desean más información acerca de lo que he hablado, está acá en los recursos que ustedes pueden ver en esta presentación, para que puedan ampliar más información. Hay artículos, hay artículos, videos en internet, hay un toolbox, una caja de herramientas, que ustedes pueden encontrar acerca de esta información, para irla desarrollándola más, y que pues es supremamente interesante. Yo quiero darle también un saludo al intérprete sordo que estuvo con nosotros en este momento, Danielo Campo Arias, es una persona que hace un trabajo fantástico, fenomenal, y que ha trabajado pues con nosotros muy bien también, con todo lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me alegro mucho poder verlo allí y poder saber pues que ustedes tienen esa gran ganancia con todos los recursos con los que cuentan en este momento, y que puedan seguir trabajando hacia adelante con ellos. Muy bien, así que muchísimas gracias y pues seguiremos en contacto en esta Semana Internacional de la Persona Sorda, seguiremos en contacto a través de Facebook y seguiremos pues buscando que las personas sordas en Colombia sigan mejorando en cuanto a los aspectos educativos. Quisiera añadir una última cosa y es que me complace mucho y pues que espero que acá las personas sordas que han venido a los Estados Unidos y que pues tienen y que han tenido ya sus hijos, por ejemplo, esta persona sorda que ya tiene sus cuatro hijos nacidos en los Estados Unidos de América, pues bueno, para mí es, me alegro mucho saber que ella es colombiana, y que yo iba a estar dando esta presentación para toda Colombia, entonces pues me alegra mucho que ustedes estén en este congreso y muchas felicidades. Bien, así que nada, un saludo para todos y todas. Bueno, ahora continuamos con el espacio de preguntas, de que están muy emocionados y muy enérgicos por eso. Pero bueno, tenemos un orden para hacer estas preguntas relacionadas al tema, al tema que vimos, entonces vamos a hacer este espacio de preguntas. Sí, es un espacio en el que nosotros podemos estar meditando y cada uno de ustedes vamos a tener solamente cinco intervenciones, cinco preguntas que pueden acercarse aquí para podérselas hacer a la persona que está de manera virtual. Entonces, por favor, si también algunos de los que están en Zoom quieren hacer alguna participación o alguna pregunta, pueden levantar su mano de manera virtual. En Zoom vamos a tener la oportunidad de que puedan preguntar tres personas y de manera presencial cinco. Perfecto, entonces, no sé quién de ustedes en este momento quisiera hacer alguna pregunta a nuestra invitada. Ok, entonces ratificamos dos personas en Zoom y cinco personas de manera presencial que de pronto quieran hacer alguna pregunta. Bienvenidos. En Zoom tenemos dos personas, ¿me confirman si hay dos personas para que participen también? Bueno, ¿en qué parte me ubico? Miro hacia la cámara, ¿sí en qué parte? A la cámara, por favor. Listo, claro que sí. ¿Empiezo? ¿Ya puedo empezar? Bueno, un gran saludo a la conferencia que acabo de ver, me pareció muy interesante y me pone a pensar y a reflexionar porque está hablando más de la lengua de señas. Es un contexto un poco complejo y es lo que las dificultades que hay en este contexto en Colombia, en las diferentes ciudades de Colombia. Pero en Colombia tenemos una lucha, una lucha que es individual, que no estamos unidos en realidad. Es una lucha y es un progreso que no es lo mejor. Entonces, quiero hacer una pregunta. Viendo estas situaciones y que ha pasado así a través del tiempo, ¿qué solución puede haber para esto? ¿Qué se puede solucionar? Porque es como si fuese un plato de comida en la sopa que está muy rica. Ok, y eso es lo que nos sirve, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se hace para que la sopa quede rica? ¿Qué ingredientes puede usar para tener ese resultado? Entonces, quisiera saber, está la lengua de señas y es un ámbito muy bonito, pero ¿cómo son los pasos para construir y con que esto quede muy bien? Porque, pues, es una preocupación que tenemos para los niños. Vemos que cada vez hay menos. Yo trabajo con niñez y es algo hermoso trabajar con niños en primera infancia, en la lengua de señas, es algo maravilloso, pero cada vez vemos que son menos. Lo que nos dicen es que la gran mayoría se están siendo implantados. Entonces, es algo que se está viendo y la realidad que estamos viviendo. Entonces, queremos trabajar en un compromiso, también en hacer incidencia en el sector médico, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Me gustaría que me dé respuesta al respecto. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a responder inmediatamente. Damos respuesta inmediatamente. Perfecto. Sí, es una pregunta muy importante. ¿El intérprete me ve? Bien. Entonces, pues, la verdad es que es una pregunta muy importante y lo que tú comentas, en los Estados Unidos también nos pasa. 83% de los niños, pues, pasa lo mismo, ¿no? Y que no tienen ese acceso desde la primera infancia. Y la ayuda aquí, ¿cuál sería? Dos aspectos. El primero es que existen esta clase de cursos en lengua de señas para que las familias puedan aprender la lengua y que de esta manera, pues, los educadores sordos puedan ir a los hogares, puedan mostrar la lengua de señas, enseñar la lengua de señas a las familias y que las familias, pues, puedan conocer la lengua. Bueno, obviamente, si queda muy lejos, pues, también se puede hacer a través de la internet y que lo primero sea esto. Que exista una interacción en lengua de señas y que la persona, pues, pueda ir enfocándose ya pasando desde lo médico, desde esa parte de la enfermedad o de la falencia y que pueda ir encontrando más bien lo que existe también en la lengua de señas, lo que existe en la comunidad. Eso como primera instancia. Lo segundo es que se empiece a desarrollar esta clase de encuentros en los que se pase más del aspecto médico y de la falencia en el que hace falta y que se muestre más bien la lengua de señas. Se muestre la identidad de la persona y lo que se tiene. Lo que hablábamos previamente, ¿no? Y es decir, de que no se vea desde la patología a la persona sorda, sino que se vea que la persona sorda tiene su cultura, tiene su lengua. Muchos no tienen este aspecto y es muy poco lo que se sabe. Es importante ahondar más en los aspectos de la cultura y la lengua de la persona sorda. Estas dos situaciones son sumamente importantes, son claves al tratar de solucionar este problema y es algo que se debe presentar, ¿no? Y es algo que todos nosotros tenemos, que nosotros amamos, pero que muchas personas no lo conocen. Que las familias deben acceder a este tipo de información y poderlo conocer. Que no sea simplemente la persona sorda y que muchas veces la familia no lo conoce. La familia también debe conocer, tener conciencia, porque muchas veces el niño o la niña se comporta de una manera diferente y cuando encuentra un entorno señante, un entorno con el cual se puede comunicar, encuentra un comportamiento diferente, un comportamiento mejor, más amigable. Cuando encuentra a sus pares, ya sean oyentes o sordos, con los que puede señar, pues efectivamente va a ser diferente. Yo diría que esos tres serían los aspectos que podrían ayudar. mantenerlos, 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 seguir pensando en cómo trabajar esos aspectos con diferentes actores. ¿Quisiera agregar algo más? ¿Puedo? ¿Puedo agregar algo más? Ah, ok. Muchísimas gracias. Qué pena que tenemos otras intervenciones en este momento, entonces en otro momento lo podríamos. Claro que sí, seguimos en contacto. No. ¿A dónde me dirijo a la cámara? Ok, muy buenos días para todos. Yo soy de aquí de Pereira, mucho gusto para todos, está en mi seña. Yo soy Luis. Bueno, en el artículo 24 de la convención sabemos que está incluido el tema de la educación. En Estados Unidos, pues sabemos que tienen, ha partido la historia de la educación como en dos partes. Una antes y otra después. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes están incluidos en la educación antes y después de esto? ¿Qué ha sucedido con eso? Porque ya tenemos, bueno, el artículo 24 que nos da como unas directrices, sabemos para las personas sordas, de pronto las personas sordos ciegas y personas con algunos déficits adicionales. Entonces la pregunta es, ¿qué va, qué está sucediendo allí? A ver, sí, entendí la pregunta. Tiene que ver entonces con la educación que se tiene acá en los Estados Unidos para sordos, sordos ciegos y para la comunidad mayoritaria. Sí, ok, listo. Buena pregunta. Pues existe este tipo de educación donde es una educación de escuelas para sordos y pues lo que nosotros encontramos allí es que muchas de estas escuelas cerraron hace aproximadamente unos 10 años y de allí en adelante pues ha cambiado la situación. Muchas escuelas no han cerrado, pero los problemas han disminuido un poco. Nosotros vemos que más o menos unos 30 o 40 sucedía antes, ahora tenemos aproximadamente unos 100 y en los Estados Unidos pues tenemos una legislación que promueve pues que los niños puedan estar en este tipo de escuelas. Lo que nosotros hemos hablado con gobierno es que no se trata de incluirlos en escuelas regulares tanto, sino que se trata es de tenerlos en educación para sordos, que tengan entornos señantes y es que el 80% ya pues lo hemos logrado en esta clase de entornos en los Estados Unidos. Eso en primera instancia y cuando hablamos de los niños y niñas sordos ciegas, pues el porcentaje aquí ya va a cambiar, ¿no? El porcentaje en los Estados Unidos es del 0.05%, 0.05%, corrige el intérprete, de niños y niñas sordos ciegas que están siendo excluidas de la educación. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, puede ser fenómenos en los que la persona viene con esta enfermedad y que va perdiendo, por ejemplo, la visión, es un niño o una niña sorda, va perdiendo la visión y quizás no se trabaja, no se trata de este tema desde el principio. Y es algo que debemos trabajar con los niños y niñas y ver que pues no hay ningún problema, ¿no? En Galaudet tenemos en la educación cuatro personas que están, que tienen esta condición y que pues solamente una de esas personas sí se siente a gusto con su propia identidad y los demás tres pues como que todavía no se sienten a gusto. Es por eso tan importante que en las escuelas se vea este aspecto y se trate desde allí. Todavía encontramos ciertos problemas aquí. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Gracias por esta pregunta también. Damos una pausa a las personas que están haciendo las preguntas de manera presencial para dar paso a una persona que se llama Carlos que está en Zoom. Adelante. Carlos, adelante. Bueno, muy buenas, buenos días para todos. Espero se encuentren bien. Bueno, aquí estoy a la distancia participando en el congreso. Soy parte de la comunidad indígena. Quiero pues también darles una información y contarles en cuanto a nuestra experiencia de las personas sordas. Y pues darles información, no es dejar a las personas sordas a un lado, sino aquí en Norito Putumayo y en diferentes partes de Colombia también. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros aquí, pues hace falta atención del gobierno, la alcaldía, por más que hacemos incidencia, pero pues las cosas se retrasan. Tenemos que aguantar mucho tiempo. El sistema de salud, el certificado de discapacidad, no lo tenemos. Entonces, es realmente complejo. Es realmente complejo, ¿no? La situación no es perfecta en todo el país. Sí hemos mejorado en algo, pero no en todo. O sea, hacemos ciertas preguntas y vemos que en otros países y en otras partes, pues puede mejorar. Muchas gracias. Entonces, también es como poderlo hacer. Sí. La verdad es que lo que nosotros vemos aquí es que hay que hacer ese trabajo con el gobierno, con las universidades, y que muchas veces, pues tiene que ver con la matrícula de las personas sordas en la educación. Es un problema que vemos. Por ejemplo, yo estuve en México, donde se abrió una escuela para sordos allí hace unos 10 años. Y al ver la experiencia de esta escuela, pues veíamos que quien administraba la escuela era una persona oyente y que los profesores eran sordos. Estaban los administrativos aprendiendo lengua de señas, tenían también ese entorno en el cual habían personas oyentes y personas sordas. Ellos no recibían subvenciones de parte de gobierno, sino que era una escuela privada que recibía fondos de diferentes personas. Esta escuela se llamaba CERTA, y allí, pues muchos de los fondos que provenían, provenían de diferentes personas y diferentes entidades. ¿De qué se trató la situación en ese momento? El ver que al no tener fondos de gobierno, está recibiendo fondos de otros espacios, pues era una escuela muy pequeña, no contaba con tantos recursos, para los niños sordos era un poco difícil. Igual, pues la educación se hizo muy pensando directamente en la persona sorda, pensando en la lengua de señas. Y con esto, al ver este crecimiento, ver este modelo, ver este ejemplo, se pudo mostrar a gobierno, se pudo hacer la incidencia y decirle, mire, se puede, se puede hacer este tipo de educación. Y que el gobierno le hubiera decir, pero ¿cómo? ¿Cómo lo están haciendo? Entonces, por ejemplo, la persona que participaba previamente, pues mostraba la situación que hay. No hay problema. Entonces, traten de buscar aliados. Busquen aliados con universidades, busquen aliados de otros espacios, hagan este trabajo mancomunado, puede ser de pronto con personas oyentes, que le den el espacio a la persona sorda, que se muestre la persona sorda primero, y que de esta manera, pues, se logre este objetivo, ¿no? Es algo que vemos en todo el mundo. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr, pues, que efectivamente se muestre la comunidad? Y es algo que realmente pasa en muchos otros espacios, de verdad. Perfecto. No sé, puedo tener más luz. La siguiente pregunta. Muy buenos días para todos. ¿Sí me ven? Perfecto. Yo quisiera preguntar, cuando un niño tiene acceso a la educación, de pronto incluido en un aula regular con oyentes, esta persona, de pronto, quiere ingresar a una escuela privada. ¿Qué sucede allí? Los profesores, obviamente, cuando están en estas aulas, son profesores oyentes que no saben lengua de señas y no tienen ese manejo, pues, de la inclusión como tal para los niños sordos. Entonces, ¿qué pudiera hacerse en ese caso? Bueno, pues bien. Bien, la verdad es que es una situación que se maneja allí y que debe darse esta formación a los mismos formadores, incluidos los formadores oyentes, porque encontramos formadores oyentes que quizás están dispuestos, pero que no conocen muy bien. Es importante que conozcan el contexto y que encuentren formaciones acerca de la discapacidad. ¿Cuántos de ellos tienen este tipo de formación? ¿Cuántos de ellos saben lengua de señas? ¿Cuántos conocen acerca de la cultura y de la identidad de la persona sorda? Ese es el problema. Y es que hay que hacer este tipo de incidencia para que se busque legislación a este respecto y que se muestre que para la educación de las personas sordas deben existir ciertas condiciones. Por ejemplo, condiciones como el uso de la lengua de señas, condiciones como el reconocimiento de la cultura sorda. Es este tipo de incidencia la que se tiene que hacer todavía y que se deben establecer reuniones que hablen acerca de este tema de cómo es la educación de las personas sordas y que también busque educadores sordos. Podemos que de esta manera se busquen estos educadores y que en este tipo de convenciones, de reuniones se hable acerca de esto claramente. Lengua de señas, cultura sorda y que las demás lo conozcan. Es algo que nosotros hemos venido haciendo acá en los Estados Unidos y esto fue hace más o menos unos 10 años, 15 años que establecimos este tipo de espacios para que los educadores oyentes de las escuelas regulares lo pudieran ver. Que nos conocieran, que se interesaran, que lo quisieran hacer. Al explicarles estos temas, nosotros encontramos aproximadamente unas 400 personas, 400 educadores oyentes que participaron de esta clase de eventos que vieron la fortaleza que debe tener la educación para sordos que fortalecieron a sí mismos sus competencias. Yo pienso que ustedes allá en Colombia lo pueden hacer buscando esos aliados. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos la última pregunta, ¿verdad? Sería la última pregunta. Perfecto. Adelante. ¿Por aquí está bien? Bien. Bueno, primero, muy buenos días para todos. Tengo una pregunta relacionada con el contexto de la educación superior aquí en Colombia. ¿Qué pasa aquí? Aquí en Colombia acceder a la educación superior no es un derecho. Ejemplo. Entonces, las personas sordas cuando quieren ingresar a la educación superior cada día están más interesados, pero encuentran diferentes barreras. ¿Por qué? Porque las universidades dicen, pero es que una persona sorda, hacer los ajustes, y también desde la misma comunidad, no, pero es que es muy costoso acceder a una educación superior. Entonces, no se puede hacer esa incidencia o esa garantía de ese derecho. Entonces, muchas personas sordas dicen, bueno, como tengo esta barrera, entonces prefiero irme a estudiar algo más sencillo, algo informal, pero entonces tengo esa necesidad de acceder a la educación superior, pero las universidades me niegan el acceso, porque es muy costoso tener una persona sorda. Entonces, no se me está garantizando el derecho del acceso a la educación superior. Adicionalmente, ¿cómo buscamos ese trabajo mancomunado para lograr ese derecho? ¿Y cómo organizarnos como comunidad? Bien, sí, bien. Yo veo que pasa lo mismo en diferentes países. Y, por ejemplo, en Nigeria, allí en África, sucede algo similar, ¿no? Y dependiendo de los años que la persona tenga, si tiene 13 años, después de los 13 años, pues ya no puede acceder a otro tipo de educación si no venía en el ciclo, la persona sorda lo tiene mucho más difícil que la persona oyente, y es algo que pasa en todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo puede ayudar este tema allí en Colombia? Ustedes ya ratificaron, el gobierno colombiano ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hay allí algo muy fuerte que queda muy claro, que es el artículo 14 del artículo 24, y habla acerca de esta práctica de educación, ¿no? Entonces, el establecimiento de la lengua de señas, establecer la lengua, la educación para personas sordas, y es hacer este tipo de incidencia frente a gobierno utilizando estas herramientas legales. Busque la manera de conectarse también con las familias, conectarse con las universidades, buscar diferentes aliados, diferentes aliados que de corazón quieren trabajar con la comunidad, y mejorar esta clase de situaciones. Cuando la misma comunidad sorda busca otros espacios, otro tipo de prácticas, por ejemplo, tener un capital semilla de 10 educadores sordos, buscar que vaya creciendo con más, pues esto va a lograr efectivamente que se lleve a más espacios, como sucedió en Nigeria. Fueron logrando de a poco más espacios, y por ejemplo, nosotros acá en Galaudet los hemos apoyado, tenemos estudiantes, y estamos viendo cómo lograr que la situación vaya mejorando de a poco. Obviamente va a ser muy difícil buscar a todos los actores en la academia, pero es importante que se logre hacer de a poco, transmitir estos conceptos, estos conocimientos, buscar a las universidades que realmente quieren trabajar, buscar esas buenas prácticas, y que de esta manera, pues, baje esto a los diferentes niveles de educación para los niños, en los primeros niveles de educación. Que expandamos esto de pequeños grupos a grandes grupos, y que busquemos en dónde, en qué espacios, y cómo hacerlo. Gracias. Ok, entonces tenemos la última intervención, y ya daríamos finalizada la sesión de preguntas. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quiero hacer una pregunta, en realidad, queridos, pero las voy a unir. Las personas sordas dentro del contexto educativo y de inclusión, vemos que nos ven como personas con discapacidad, pero tenemos una cultura, somos personas sordas, ¿cómo podemos aplicar estos dos conceptos? Porque, pues, las personas con discapacidad tienen una gran variedad, pero, ¿cómo nosotros podemos tener, pues, cómo combinar estos dos conceptos? Y además, también, en cuanto a las opiniones, como nos ven en Colombia, en la educación inclusiva, pues, vemos que hay debilidades. Ok. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para esto? Sí, así es, correcto. Porque es que uno se imagina esa inclusión perfecta, muy linda, pero cuando la ve de cerca, la verdad es que es diferente, y todavía hay cosas que no se están haciendo. Entonces, ¿cuál sería la idea acá en este caso? Y es mostrarle a gobierno toda la parte presupuestal, las políticas, porque muchas veces se piensa en que deben existir, pues, por ejemplo, la transmisión a través del intérprete, apoyos auditivos, todo lo que tiene que ver con el presupuesto de los ajustes razonables, ¿no? Para que la persona pueda acceder de manera completa a la educación en un entorno señante. Pero muchas veces nos limitamos, ¿no? Por lo que tiene que ver con los fondos y pedirle los fondos a gobierno. Muchas veces lo que los gobiernos dicen, no, pero es que estamos dando demasiados fondos para ustedes, ¿no? Lo que hay que hacer allí es comparar lo que son los diferentes gastos, los diferentes fondos en cuanto a interpretación, en cuanto a apoyos técnicos y demás, pues, obviamente, son muy elevados. Pero si nosotros mostramos que hay unos fondos que se dan para educación para sordos, que se da el entorno señante y que se produce un desarrollo allí diferente, un desarrollo en el que la persona sorda, pues, obviamente, accede a la educación y que, obviamente, hay un gasto menor, pues, y que la persona adquiere su identidad, eso sería muy bueno poderlo mostrar frente al gobierno. Y otra cosa es que se tiene que buscar los diferentes aliados de la comunidad, ¿no? y que existan esta clase de evidencias para mostrar evidencias en video, evidencias de diferentes maneras donde las personas sordas están desarrollando sus diferentes habilidades. Lo que han adquirido en la escuela y que de esta manera exista como soporte para presentarlo a los diferentes aliados, ¿verdad? Es algo que ustedes también deberían pensar. Bien, gracias. Perfecto, entonces, damos por terminada esta sesión de preguntas. Muchas gracias a ti y también a los intérpretes sordos que han estado aquí y a todas las personas que participaron en esta parte. Es un tema muy importante, muy interesante cuando hablamos de la convención, de que ya se ha ratificado y cómo podemos aprender de ella para poder hacer incidencia ante los diferentes entes y es un tema que todos tenemos que seguir meditando. Algunos tienen de pronto más preguntas, quisieran participar, saben pues que pudieran tener el contacto del correo electrónico y de pronto poderse comunicar directamente. Desde FENASCOL también vamos a dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Estamos muy contentos con sus opiniones y reflexiones. Nos alegra mucho. Sabemos que estamos un poco cansados, puede llegar un poco de debilidad, pero nos esforzamos por estar pendientes de la programación. Entonces, vamos a llegar a un tiempo de descanso. Entonces, por favor, vamos a un receso para el refrigerio. Sí, tendremos 30 minutos.